Medios destacan el rifi-rafe entre Eddy Merckx y Rem Koevenepoel en la previa del mundial de ciclismo. Recientemente, el joven corredor belga Rem Koevenepoel salvó al corte de las críticas recibidas por parte del ex ciclista profesional Eddy Merckx. Cabe recordar que en la previa de la que será la prueba élite de ruta en el mundial de ciclismo, Eddy Merckx criticó al seleccionador belga de ciclismo por incluir a Rem Koevenepoel en la nómina para la cita mundialista. Si realmente solo hay un líder, entonces no debería traer a Rem Koevenepoel al equipo, él corre principalmente por sí mismo, lo vimos en la carrera olímpica de ruta en Tokio, manifestó Eddy Merckx ante el diario Head News Blatt. Recientemente, Rem Koevenepoel salvó el corte de las críticas recibidas por Merckx y ante el diario Sporza manifestó con algo de enojo que lamentablemente las críticas suelen venir de sus propios compatriotas. Ebenepoel aprovechó para dejar claro que en la prueba élite de ruta en la cita mundialista se enfocará en apoyar a Wout Van Aert, designado líder de filas del equipo belga. Aquí hay pocos mejores que Wout, yo mismo lo sé muy bien, manifestó Rem Koevenepoel quien agregó que el trazado de la cita mundialista se adapta más al perfil de Van Aert. Wout tiene más cuerpo, más pegada y tiene mejor sprint, apuntó Rem Koevenepoel quien de este modo deja claro que trabajará para Van Aert en el objetivo de ir en busca del Milot arcoiris.